Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos los que pudieron venir. Les decimos que hoy fue un día complicado para muchos. Hay mucha gente del interior que no pudo venir, entre ellos el Intendente de Ibarrito, porque tenemos un anuncio muy importante para darle a los invitados y a la prensa que estaba participando hoy. Acá hay cinco empresas que hicieron posible, los que tuvieron por ahí la posibilidad de venir. Esto estaba totalmente, era un solo ambiente. Bueno, vieron cinco empresas. Hay don José Ponte, que estaba con una fiebre, igual que don Obdulio Centurión por este tema del mosquito. El señor Damián Bordón, de Beplax. Javier Cepia Antamirano, que también hoy fue víctima del tema de la lluvia. Se le inundó su camioneta. Y, bueno, a Eduardo Sánchez, que está viniendo también, que es la gente de la parte gráfica. Así que, bueno, quiero comenzar este sencillo acto de inauguración haciendo un reconocimiento a don José Ponte. Está por ahí el yerno, así que, bueno, le quiero agradecer a él, en nombre de la familia Ponte, que en octubre nosotros vinimos a hablar con él para, en marzo, abril o mayo, tener la posibilidad de venir acá. Y él dijo, no, vénganse. O sea, que en diciembre nosotros estuvimos acá. Y, bueno, hemos padecido nuestro verano, porque, le digo, esto no estaba, no había nada. Así que lo fuimos haciendo despacito. Después se sumó Damián Bordón, de Laguna Blanca, que es el que fabrica las placas de revestimiento. Fue el que hizo todas las paredes. A don Obdulio Centurión, que hizo las aberturas. Y a Cepia Antamirano, que fue el que vieron los muebles que nosotros tenemos. Es la primer fábrica y empresa que se dedica a mueblar oficinas. Y tiene, no solamente asesoramiento, sino que también el servicio post-venta de los muebles de oficina. Así que, bueno, a ellos, junto a Eduardo Sánchez y su familia, que fueron los que hicieron el hermoso empapelado este, agradecerle infinitamente a ellos. Agradecer a la empresa Rubén Rodríguez, a Cristal Eventos, a MSH, a Mirta Cherniak, muchísimas gracias por el asesoramiento. A lo de Gustavo, a Gustavo Jiménez, que hoy van a tener la posibilidad muchísimo de ustedes de probar el vino y el champán de un chico como nosotros, que está a 1.700 o 2.200 kilómetros, que Germán Jiménez es del San Miguel también y tiene sus vinos. Lo vamos a disfrutar hoy acá. Así que, bueno, a él agradecerle porque nos dio la posibilidad de tener sus bebidas aquí. Al doctor Oscar Verdi, que es el que se encargó por ahí de hacer la logística de algunas cositas que me suero, que fue el que me ayudó en algunas cosas que tienen que ver con la parte de logística, que por ahí tiene oficina y esas cosas, sabe lo que es el trabajo pesado. Así que le quiero agradecer a él. Antes de comentar un poco de por qué estamos aquí y qué es lo que vamos a inaugurar hoy, quiero presentar, y para nosotros en Uruguay yo tuve con algunos, los más íntimos, la posibilidad de decirles que nosotros estamos dejando de ser hoy un emprendimiento para ser una empresa. A partir de hoy, todo lo que hicimos durante todo este tiempo es borrón y cuenta nueva y mucho más compromiso. La licenciada Katia Ramírez Culay va a ser la representante administrativa y para mí es un gusto porque es mi compañera de colegio, compañera de la vida, la mamá de mi hija, y ha decidido ponerse a mi lado a trabajar en este gran sueño que es Formosa Empresarial. A la señora Florencia Rebeca, que es nuestra gerente o responsable comercial, le vamos a llamar responsable a nosotros, nos queda mejor eso. A Roxana López, que es nuestra encargada de la fuerza de venta, muchísimas gracias. A Marcelo Sánchez, que es nuestro flamante editor, tiene su propio emprendimiento, La Masa Producción, y bueno, es el que edita a partir de este año, y ojalá que para siempre todos los contenidos que tengamos nosotros. Se suman a través de un programa de Nación, del Ministerio de Trabajo de Nación, dos jóvenes, Gabriel Vera, que va a ser pasante, camarógrafo y editor, y Mauro Rivera, que va a ser pasante periodista. Si Dios quiere ir a la Virgen, Mauro le va a tocar el peso de reemplazarme a mí. O sea que no me van a ver más en los tiempos, porque la verdad que es bien parecido, bueno, nuestro camarógrafo también es bien parecido, así que bueno. Y bueno, un reconocimiento muy especial a un gran amigo, es como mi hermano, que nosotros apostamos muchísimo en temas de internet, y bueno, me está ayudando con nuestra radio, que es el señor Pablo del Valle. Le quiero agradecer porque es el director de la radio, y para mí es un gusto porque tuve la oportunidad de conocerlo trabajando con papá, así que muchísimas gracias. A ello se suma el señor Juan Ramón, AJR, que la verdad que es un gusto, hace dos años que estamos trabajando con él, y la verdad que aprendemos todos los días de él. A Rubén Pérez, que es nuestro otro camarógrafo. A Max y Galarza, que lamentablemente no pudieron estar. A Fabián Sánchez, que es la voz oficial que tenemos nosotros en la M990. A Matías y Daniel Bonkowski. Los que vieron en la ficha, ellos son los cráneos. Ellos son parte de la fábrica de ideas que tenemos nosotros, son los diseñadores que tenemos. A Alec y a Fabián de Soen, que son los que prepararon nuestra página web, los que vieron ya al Formosa Empresarial. Saben de lo que estamos hablando. A nuestro contador, Alberto Cuevas, que supongo que nos habrá venido. Al estudio jurídico Verdi y Culay, que es la familia que nos representa a nosotros en toda la parte jurídica, como toda empresa tiene que tener cierto resguardo. Y bueno, ellos nos están asesorando. Así que bueno, tanto a Oscar como a Anita, mi suegra, muchísimas gracias. Y por último a Carlos Ernesto Morales Caluga, la última persona que toda esta sinergia me volvió a encontrar, que es una persona de la cual cuando yo trabajaba con papá hace como 20 años de editor, le hacía sus programas de televisión. Así que bueno, es un gusto tenerlo porque aparte de producir Formosa Empresarial y el Formosa Rural acá, tenemos pilotos por TV que lo vamos a producir nosotros y lo vamos a comercializar como empresa, ya lo vamos a encargar nosotros. Así que al señor Caluga, que anda por ahí. Ah, ya está. Muchísimas gracias, Caluga. Muchísimas gracias. Bueno, hoy estamos dejando inauguradas oficialmente estas humildes instalaciones que fueron diseñadas para seguir trabajando al lado del sector privado. Contamos con un Zoom, que es el lugar donde ustedes estaban allá, el que está acá enfrente nuestro. Es un espacio para 30 personas donde la idea principalmente de Formosa Empresarial es empezar a vincular a los que forman parte de Formosa Empresarial, a esos 40 oficiantes que tenemos nosotros y a todos los proveedores que tenemos, ¿no es cierto? Para eso está preparado ese Zoom. Tenemos una oficina comercial que la está liderando Flor, que a partir de este momento todos los emprendedores y empresarios cuentan con un área de comercialización que brinda todas las soluciones y asesoramiento a medida para sus productos, servicios o eventos empresariales. Entre los cuales ya podemos contar con Pablito Crapa, con Gustavo, lo de Gustavo y otras empresas que se van sumando despacito, que van a empezar a confiar y empiezan a confiar en nuestro servicio de asesoramiento para fidelización de clientes, telemarketing, webmailing, todo lo que esté al alcance de la tecnología lo tenemos en ese pequeño espacio ahí. Así que bueno, eso también estamos ofreciendo. Haciendo mucho hincapié en la fidelización del cliente y posicionamiento de sus marcas. La fábrica de ideas es donde estamos nosotros hoy. Si bien es cierto, acá nosotros estamos hoy produciendo programas, la posibilidad de que empresas o emprendedores tengan la posibilidad de crear sus propios productos audiovisuales. Los que quieran hacer publicidad lo van a hacer acá. Y ya debutó acá Adrián Gélez, que estaba invitado también, que es locutor, es una de las voces más privilegiadas que tenemos en Formosa. Y como él hay un montón de gente que no tiene la posibilidad de grabar. Bueno, acá lo van a tener en forma gratuita. Vienen acá, graban sus voces, nosotros lo editamos y se lo llevan. Y la idea es crear una base de datos también de voces, ¿no es cierto? Para que aquellas empresas que quieran por ahí tener una voz formoseña para publicitar, se encuentren a través de nuestros portales. Así que en eso estamos trabajando. Muchos de ustedes saben lo que es la tienda. Nosotros hemos lanzado este año y hemos apostado fuertemente a lo que es el www.formosaempresarial.com, donde tenemos todos nuestros servicios. En ello tenemos una apuesta a corto o mediano plazo que es la tienda, que es un espacio virtual donde cada empresa o cada emprendedor, en forma gratuita, como son nuestras entrevistas, van a tener la posibilidad de promocionar su producto y servicio. Eso es otro de los puntos importantes que queríamos resaltar. Por último, queremos anunciarle, y lo van a hacer los primeros en enterarse, que el año pasado nosotros hicimos una prueba con nuestra Expo en el Alpongé. Hicimos una prueba porque la verdad que no le pedimos el apoyo al gobierno más que las instalaciones y hubo 25 empresas que participaron y otras 30 que auspiciaron y que hicieron posible que el éxito de la Expo fuera la verdad lo que nosotros esperábamos. Entonces, este año nos animamos a un poquito más y el 8 de julio, el 8 de julio, el sábado 8 de julio, la Expo Formosa Empresarial abre lo que van a ser los festejos del aniversario de la localidad de Ibarreta, donde vamos a tener la posibilidad, los empresarios y emprendedores de Formosa, participar en un lugar estratégico, en un momento oportuno para la provincia y para ese sector, apostando siempre al interior. Así que van a ver la posibilidad de que 40 empresas de acá puedan participar de la segunda edición de la Expo Formosa Empresarial y 20 empresas que son invitadas por la Municipalidad de Ibarreta y de Zona Alealla porque la idea es justamente nuestra, es poder vincular, seguir vinculando a la gente. Así que bueno, para nosotros es un orgullo eso, poder anunciarle eso a ustedes en forma particular y para mí y para nuestro equipo de trabajo que hoy ya gracias a Dios no estoy tan solo, es un orgullo poder participar y poder comentar esto. Por último, hemos conciliado nuestro vínculo con la Pacho Canal 11 donde no solamente contamos con nuestro producto sino que también la posibilidad de que Formosa Empresarial tenga un segmento en el noticiero y que nosotros podamos prestar desde aquí, desde este espacio, diferentes tipos de prestaciones de servicio a la Pacho Canal 11 que para nosotros lo que hacemos televisión es la institución madre, es la institución ejemplo para todos nosotros, el que hizo televisión o el que pasa por televisión sabe que la Pacho es la madre de la televisión, así que para nosotros es un orgullo poder generar ese vínculo sobre todo con ello. Si me olvidé de agradecer a alguien, le pido disculpas, pero bueno, le agradezco nuevamente la participación y solamente decirle que, sobre todo a los oficiantes, a los que invierten en publicidad en Formosa Empresarial, decirle que, y con todo respeto, acá está cada centavo, cada moneda que ustedes invierten todos los meses que invierten en publicidad, está acá. Así que muchísimas gracias, esta fiesta es suya, esta fiesta la solventaron empresas de acá. Yo por ahí no quiero faltarle el respeto al gobierno, no quiero faltarle el respeto al gobierno porque creo que nosotros nacimos de una idea del gobierno, de mostrar lo que se está haciendo. Pero creo que nosotros tenemos que empezar a acostumbrarnos a no pedir que nos ayuden porque creo que nosotros, fíjense, acá la mayoría son todos empresarios, hay gente como el contador Sanín que es presidente palavecino, Daniel, gente que forma parte, que hacen por ahí la parte gremial política el palavecino también, de la Comisión de Jóvenes de la Federación Económica, disculpen, creo que nosotros tenemos que dejar de mal acostumbrarnos a pedir tanto y tenemos que juntarnos nosotros los empresarios. Y bueno, este espacio, estos 170 metros cuadrados que estamos inaugurando hoy está pensado y está a su entera disposición. Así que muchísimas gracias y bueno, a disfrutar ahora de las bondades de don Alejandro. Gracias a todos.